¿Qué tal Bronis y Pegasisters? Por lo general solemos pensar que las protagonistas de My Little Pony y otros personajes al ser los buenos no suelen cometer actos que podríamos describir como criminales pero lo cierto es que nadie está exento de cometer algunos delitos especialmente cuando se trata de generar una problemática para la trama es por eso que aunque no lo crean hay personajes en My Little Pony que deberían estar en prisión por ciertos actos delictivos independientemente de las intenciones por las que estos fueron llevados a cabo pero obviamente estos no pueden ser detenidos por contar con la inmunidad judicial del guión pero antes quiero aclarar que para este video solamente tendremos en cuenta los personajes enteramente buenos de la franquicia ya que obviamente los villanos incluso los redimidos es fácil contar los crímenes por los que deberían ser arrestados pero cuando hablamos de héroes la cosa se vuelve más interesante ah y por cierto no estoy solo en esta ocasión ya que tendremos a un nuevo invitado que me acompañará en las dos partes de este video saluda a Writing Star hola gente bonita de youtube te saluda a Writing Star su pony random de confianza esta vez trayéndoles una inesperada colaboración con Flash Macintosh tan inesperada que ni yo mismo me la vi venir siendo honesto estoy tan emocionado como agradecido por esta oportunidad espero que todos ustedes disfruten de este video y le echen un ojito a mi canal en donde subo contenido de MLP cuando tengo tiempo por lo que sin más comencemos iniciamos con un puesto que podría ser visto como una excepción a lo previamente establecido pues se trata de la Twilight del mundo humano mejor conocida como Sidewight alguien que para muchos puede ser vista como una villana redimida pero no es tanto así ya que ella estaba bajo la posesión de una entidad que podríamos considerar externa dado lo visto en la cuarta película y jamás se ve que genuinamente tenga malas intenciones por lo que los actos de su versión demoníaca Midnight Sparkle fueron cometidos fuera de su total consentimiento e irónicamente son estos mismos actos los que la posicionan en el top ya que independientemente de que una entidad tuviese el control de su cuerpo sigue siendo su cuerpo el que cometió los delitos entre los que se incluye atentar contra la vida de otros destrucción de propiedad ajena y técnicamente actos de terrorismo aunque no sé si la puedan juzgar por utilizar magia básicamente este caso es comparable a si alguien estuviese bajo la influencia del alcohol o de alguna droga y cometiese delitos completamente fuera de juicio puede que no los haya hecho a propósito pero eso no quita que los hizo y por ende legalmente debe ser detenido comparándolo con la misma vara Sunset también debería ser arrestada y con más razón ya que ella cometió esos mismos delitos completamente consciente de ellos pero ella si fue una villana cosa que no ocurre con nuestra Twilight Nerda que, nos guste o no en un mundo un tanto más realista o por lo menos un tanto más estricto en el ámbito legal habría estado tras las rejas después de los juegos de la amistad porque de lo contrario alguien tendría que explicar como la estatua de caballo mágicamente se hizo pedazos ahora pasamos con un personaje que si bien nunca tuvo buenas intenciones tampoco es que llegase a ser un villano o antagonista y estoy hablando de Capper el felino estafador que muy seguramente tiene un cartel de se busca por ahí debido a las cosas legalmente cuestionables que ha hecho entre ellas se encuentra engañar y estafar a la multitud igualmente daño a la propiedad ajena y privada un técnicamente secuestro de extranjeros y obviamente un intento de comercio de personas a la mafia cosa que bien podría ser uno de los crímenes más sombríos que alguien pudiese cometer para fortuna de Capper él vivió durante mucho tiempo en una zona donde a los criminales les daba igual a las autoridades porque básicamente las autoridades eran los mayores criminales o sea, un Latinoamérica y la única forma en la que éste podía pagar sus delitos era cometiendo delitos más graves como se reza en el pastel cuando Capper volvió a su país de origen apenas llevado un minuto ahí éste y su equipo fue arrestado y posteriormente encarcelado pero al poco tiempo fueron liberados por la antigua pandilla de Capper generando así una fuga de prisión que como se podrán imaginar es todavía más ilegal por lo que de no haber cambiado la jerarquía de su nación a Capper realmente le hubiera caído una larga eternidad en prisión ahora pasamos con Pinkie Pie alguien que más que en una prisión debería estar encerrada en un manicomio tan solo por el peligro que significa su inestabilidad mental pero más allá de eso y para sorpresa de nadie hay varios delitos por los cuales podemos señalarla estos van desde los más sencillos como alteración del orden público con cosas como su insistente gusto por el llovidófono el cual seguramente generó un disgusto en general más allá del de las Main 6 también podríamos agregar cargos por acoso y violación de la privacidad principalmente de Burro Gruñón quien de haber sabido de estos al momento de conocer a Pinkie seguramente los habría aplicado pero el que vendría a ser su cargo más serio y que debió tener repercusiones legales es el incidente de los muffins en temporada de cosecha donde los muffins que orgullosamente vendió terminaron enfermando a medio Ponyville claro que aquí también deberíamos de señalar a Apolia dado que ella fue quien contaminó los muffins sin embargo Pinkie era la responsable del negocio en aquel momento y ni siquiera se tomó el tiempo de supervisar a AJ mientras preparaba la receta o de probar los muffins antes de venderlos así que es sorprendente que ella saliese legalmente libre de todo el asunto y lo mismo va para el negocio en sí que milagrosamente no fue clausurado aunque dudo que los cake le permitiesen estar a cargo del local luego de que eso pasó y eso es nada más tomando en cuenta la serie pues si echamos un ojo a los cómics en el cómic 69 de Friendship is Magic vemos como Pinkie intenta hacer una mega fiesta con el poder de una manzana mágica y termina por asumir a Ponyville en el caos causando múltiples daños a propiedad privada y pública y atentando contra la vida de varios ponis ¿saben? no creo que una prisión o un manicomio sean suficientes para ella creo que deberían enviarla a la luna solo por si acaso cambiamos de generación con Sony Starscope la disque protagonista principal de la G5 que a pesar de ser alguien que podríamos describir como mentalmente pulcro no está exenta de cometer delitos por los que debería estar tras las rejas si fueron hechos con buena intención pero no dejaban de ser ilegales realmente gran parte de los actos delictivos de Sony nunca son vistos pero si son fuertemente insinuados y mencionados puesto que Hitch dice explícitamente que los ha realizado cada año en la conferencia de Canter Logic en donde podemos suponer que son simples protestas pero no podemos descartar intentos de sabotaje o daño a bienes ajenos claro que lo que si alcanzamos a ver es una incursión ilegal en una propiedad posiblemente privada en la que ya de por si sabemos que estaba vetada e irrupimiento de un evento que aparte estuvo cerca de causar daños colaterales que seguramente le habrán generado alguna deuda con la compañía lo más gracioso aquí es que técnicamente si debió ser arrestada pero dado que era amiga del sheriff no tuvo mayores repercusiones a lo que podríamos culpar a Hitch por corrupción pero también tengamos en cuenta que después de liberar a Easy Hitch aparentemente si se había dispuesto a encerrarla pero considerando que fue más allá de su jurisdicción y que una vez que todo ese viaje que tuvieron pasó y no terminó arrestándola la verdad esa afirmación no parecía tener veracidad esto bien podría ser una forma bastante amistosa e infantil de representar la corrupción de las autoridades al ser amigos de los criminales ahora seguimos con Derindu la arqueóloga y aventurera de la G4 que por si no lo sabían carga con un largo historial de delitos y crímenes cometidos a sus espaldas y esta no es una simple acusación sin fundamento pues genuinamente ella ha reconocido que ha hecho muchos daños colaterales en muchas de sus aventuras y es que para quien no lo sepa la profanación de tumbas es ilegal aun si estas tienen cientos o miles de años pero eso no ha detenido a Derindu de profanar tumbas templos y otros terrenos que seguramente son sagrados para alguna cultura si se que eso en teoría es a lo que se dedican los arqueólogos y lo que hace Indiana Jones en sus películas que es la inspiración directa de Derindu pero hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta primero los arqueólogos necesitan conseguir una autorización de su gobierno antes de hacer su trabajo y considerando que Derindu pasó muchísimo tiempo haciendo creer a todos que era un personaje ficticio dudo bastante que alguna vez haya pedido una de estas autorizaciones segundo Indiana Jones no es una representación realista de un arqueólogo y estoy seguro de que él también debe ser buscado en varios países por ciertos delitos si señalar estos detalles no fuera suficiente deben recordar que en Adiós Derindu ella misma y todos los habitantes de la Lede Sonámbula reconocieron que muchos de sus actos son descuidados y prácticamente destructivos pues ella destruyó un puesto de manzanas una estatua conmemorativa y no pagó el hospedaje de un hotel delitos de diversa seriedad pero delitos a fin de cuentas y estos jamás fueron expugnados pese a toda la problemática que hubo por ellos ciertamente la mayoría de estos crímenes fueron invenciones de cabalero y al final se ve como ella compensa sus crímenes genuinos además seamos justos solo alguien con buenos ingresos como ella podría costearse todas esas reparaciones pero si ahora quieres ver la parte 2 de este top en el canal de Witten te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click y como siempre quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch así que si todavía no se suscriben háganlo y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video adiós recuerden amigos casco al corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!